Y volvemos con la licenciada Ana Matilde Gómez, licenciada, ¿vio que le fue bien con las preguntas? ¿No fue tan complicado? ¿Fue relax? Sí. Usted decía que este es un programa de chistes. Bueno, eso se supone que, ¿no? No, 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 no es que no es un programa de chistes, no. Hay otra gente que echa chistes, nosotros, este es un programa de sátira. Ah, bueno. Este es un programa para que la gente la vea a usted y a todas las demás personalidades, de manera distinta, de manera diferente. Usted había escuchado antes que aquí el famoso es el político, ¿no sabía eso? No. En otros países los famosos son los artistas, son los deportistas. Ah, bueno, sí. Aquí en Panamá el famoso es el político, si usted ve a Che Guevara entrando a un restaurante... Bueno, porque no hay artistas, no hay otras cosas. Digo, no, ni modo, ¿no? Pero bueno... Aquí cantan los políticos, bailan, saltan en las camas los políticos. Y también son artistas diciendo cosas, o sea, son todos unos artistazos diciendo cualquier cantidad de barbaridades. Oye, mire, venimos al segmento del AIPAMI. El AIPAMI es un dispositivo electrónico que me permite, cuando yo veo las noticias, veo un video de alguien, un político, que empieza a decir cosas extrañas y no le entiendo, yo utilizo el AIPAMI y el AIPAMI me interpreta lo que quiso decir el político, ¿no? Bueno, vamos a ver este video y vamos a tratar de que el AIPAMI interprete. A veces, a veces se me traba el AIPAMI, pero es tanta tontería lo que dicen, pero vamos a ver cómo nos va con esto. A ver. Bueno, mira, yo como jefe de campaña recibo cantidades de que hay un debate aquí, que hay un debate allá, que esto, nosotros no vamos a caer eso. Y yo creo que eso es lo que está buscando la oposición, de tratar de llevarnos. Pero quien va a la cabeza es el que manda, el que va a la cabeza. Y nosotros vamos, en nuestra campaña, a definir a los debates que vamos a ir, que lo que vamos a considerar que son los debates serios de este país. Oiga, no entendí nada. O sea, honestamente, fue una cantinflada lo que escuché, digo, con todo respeto, señor diputado. Pero bueno, para tratar de entender, vamos a ver qué interpreta el AIPAMI. No vamos a ir a ningún debate, porque nuestro candidato solo habla a través de las cuñas publicitarias. Calladito es más mismito. Calladito es más mismito. ¿Usted qué piensa de esa interpretación? Bueno, el que va a la cabeza manda. Martinelli decide si va o no va. Calladito es más mismito. Tenemos otro video más. ¿Usted tiene la fortuna de hacer? No soy yo, ¿no? No sé, no sé. Ojalá no sea usted. Para usted lo que hay que tener es un diccionario jurídico. Pero vamos a ver qué interpreta el AIPAMI con este otro video. Obras del gobierno actual, no de la anterior. No, tenemos la obra de este gobierno, todo lo que se ha desarrollado. Está el metro, está el proyecto Curundú. Esto ha sido una forma de poder vender la cinta costera, todo lo que poder vender. Pero exclusivamente de la gestión de este gobierno. Sí, ha sido exclusivamente. Ha sido el desarrollo que ha tenido este proyecto, este país, durante estos cuatro años. Este país no es nada más este gobierno. Bueno, pero en cuarenta años no hubo desarrollo. Estuvo en los últimos cuatro años. Se hizo el puente centenario, se hizo la cinta costera del canal de Panamá. Bueno, pero en cuatro años hemos logrado desarrollar, cambiar este país y hemos logrado cambiar nuestra imagen. Y qué mejor forma, a través de nuestro pasaporte. Wow. O sea... Ni el AIPATI puede traducir. No digo, AIPAMI, además respeto. AIPAMI, o sea, no le he puesto a tragar porque todavía estoy tratando. Yo digo, uno no puede estar confiando en la tecnología todos los días. Uno tiene que desarrollar su mente. Y después de haber escuchado esto, yo todavía estoy tratando de entender. No entiendo. Vamos a usar AIPAMI para ver qué dice. Antes de este gobierno no había nada. El gobierno del cambio lo hizo todo. Hasta el aire, estrella y vía lactea. El gobierno del cambio hizo la vía lactea. ¡Cuán profundo! ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Realmente Panamá era una aldea hace cuatro años atrás. Andamos en taparrabos. Debe ser. Usted no era licenciada. Lo más probable y ella tampoco. ¿Tampoco? Ella tiene que haber nacido hace cuatro años. ¿Usted qué piensa del pasaporte? ¿Usted se atrevería a salir al país con ese documento? Pena ajena, eso debe dar pena ajena. Bueno, la verdad es que es triste, ¿no? Pero el nivel de sumisión de los servidores públicos en este momento y con este gobierno o es tan alto el nivel del temor que tienen o una sumisión tan vergonzosa que la verdad da pena ajena. ¿Sabes que yo tengo una teoría? A ver si de repente me la respalda. Yo estoy convencido de que esto no fue idea del presidente de la república. Eso tiene que ser un culto a la personalidad tan grande. ¿Usted cree que él tiene una personalidad tan abrumadora que la gente se le somete así tan voluntariamente? Puede ser. ¿Usted qué pasa? Tiene a todos así encantados. Embobados. Sí. ¿No? Yo me acuerdo de la época de Noriega, me acuerdo que salía una señora en un desfile diciendo mi generalito es más inteligente que Chespirito, decía así en televisión. Yo imagino que hay gente que en estos momentos está tan embebida en la situación. Bueno, puede ser que hay gente que antes de estos cuatro años en la vida no habían tenido oportunidad absoluta de absolutamente nada. O sea que esos son los que hay que investigar. Puede ser. Probablemente. Ellos conocieron todo a raíz de Martinelli. Si usted no sale diputada, ya que lo dice, y sale electo mimito y la invita a usted a ser la procuradora, ¿usted qué estaría? Yo creo que él no se atreve a hacer semejante cosa. Pero si eso pasara, mejor ahorrele el que no pierda la llamada, porque no me va a encontrar. ¿No? No. Bueno, esto fue la licenciada Ana Matilde Gómez con el Ay pa' mí. Volvemos. Sí. 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 Sí.